Advertencia, este video contiene spoilers de la serie. Si no vas al día o no lo has visto, te recomiendo volver en otro momento para no arruinar tu experiencia. Además, cabe recalcar que las imágenes utilizadas en este video son representativas. No todas pertenecen al suceso exacto en dicha trama. Luego de una temporada 2 de infarto y muchas revelaciones, nuestro protagonista Eren logrará soportar la tormenta que se la avecina. Hoy te presento, Shingeki no Kyojin, Resumen, Temporada 3. Esta temporada tiene 22 episodios y se divide en dos arcos. El primero es el arco de la insurrección, que es del capítulo 1 al 12. La temporada comienza con la Legión haciendo experimentos con Eren para ver si puede controlar y dominar la coordenada. Pero Eren no sabe cómo utilizar dicho poder. De hecho, este experimento resulta bastante mal. Después de esto, se enteran que la policía militar está buscando a Eren por órdenes de la corona. Por lo tanto, deciden esconderlo. Se dirigen a Tross, pero allí aparece Kenny, un agente de los altos mandos de la corona. Y también conocido como Kenny, el Destripador. Y resulta que este personaje es bastante conocido por Levi. En este encuentro, se empiezan a dar putazos, desatando la locura en el distrito. Pero de todas formas, luego de esta pelea, Eren e Historia son capturados y llevados a un lugar desconocido en este momento. En ese proceso de buscar a Eren, la Legión logra capturar a dos comerciantes que trabajaban para la policía militar. Y así poder obtener información sobre Eren. En este momento, te preguntas por qué también se llevaron a Krista. O mejor dicho, Historia. Resulta que el autor del secuestro es un noble, el cual resulta ser el padre de Historia. Con respecto al pasado de esta chica, resulta que en su infancia, ella vivía en una granja, desconociendo que su padre era Rod Reiss, de la nobleza. Así pasan los años hasta que aparece Kenny a matarla. Matan a su madre, pero Historia la deja vivir y para ello, debe cambiar su nombre, a Krista. Y años después, se enlista en el ejército. Volviendo al presente, Levi tortura a unos policías militares para sacarles información. Finalmente lo logran revelando que Rod Reiss es el verdadero rey de los muros e Historia es la heredera legítima al trono. Ya con esta información, Erwin planea un golpe de estado, ya que la corona usa a la policía militar para seguir ocultando más y más información. En su infancia, el padre de Erwin le contó que la corona le borró sus recuerdos a la gente para poder seguir gobernando en los muros. Tras esto, su padre muere, obviamente a manos de la policía militar. Con este dicho, Erwin planea el golpe de estado con Pixis. Pero Pixis, bueno, no ayudará mucho. Solo se mantendrá neutro de manera temporal. Pero antes que nada, Erwin es arrestado, ya que lo culpan de un asesinato de unos comerciantes. Paralelamente, la legión se da cuenta que los verdaderos asesinos son nada más y nada menos que la policía militar. Con la ayuda de unos de los hijos de un comerciante fallecido, hacen confesar la verdad a unos policías. La gente en el distrito de Tross descubre la verdad y ahora apoyan a la legión. Tras esto, la legión ataca más y más a los policías militares para obtener más información o el paradero de Historia y Eren. Volviendo con Erwin, dando un falso ataque de titanés donde la coordenada prefiere resguardarse en vez de salvar a la gente, con esta mala decisión, Pixis junto con el resto de comandantes hacen el golpe de estado. Con dicho golpe, la policía militar queda bajo arresto, junto a todos los nobles también, y revela la información oculta. Lo primero de esta información es que Rock Reiss perdió a su familia en un accidente y solo le queda a su hija, es decir, Historia. La ubicación de Eren e Historia por fin es revelada a la legión. Y descubren algo que se mencionó anteriormente. La familia sabe que si un titán normal devora a uno inteligente, éste obtendrá su poder. Así que la legión decide ir en rescate de Eren. Paralelamente, Rock Reiss nos revela más información y de mucha importancia. Grisha, el padre de Eren, que se había ido a comprar cigarros y no había vuelto, fue en realidad quien asesinó a la familia Reiss. Entre ellos estaba Frida, la hermana de Historia. Frida era un titán inteligente, hasta que Grisha la devora obteniendo su poder, para después pasarles estos dos poderes titánicos a su hijo Eren. Ahora Rock Reiss quiere que Historia se haga un titán normal mediante un suero y devore a Eren Jagger. Para obtener sus poderes titánicos, solo alguien con sangre real puede usar el 100% del poder que tiene Eren. Ojo, esto es muy importante. Resulta que Kenny también se apellida Ackerman. Y si recordamos bien, Mikasi y Levi también se apellidan Ackerman. Siendo Kenny el tío de Levi, los Ackerman no pueden ser afectados por el borrado de memoria por alguna razón desconocida. Tras estas revelaciones, la legión llega a la ubicación de Eren e Historia e inician un enfrentamiento contra la policía militar. Tras esto, Kenny traiciona a Rod, para que después Historia traiciona a Rod, liberando a Eren en el proceso. Pero este se niega a rendirse y toma el suero que Historia derramó en el suelo y se transforma en un titán gigante, más grande que el titán colosal. Pero este es incapaz de levantarse, así que se va arrastrando hacia el distrito de Orbud. Pero en esto, destruye la cueva donde estaban todos. Por suerte, se salvan ya que Eren se transforma en titán y logra endurecer su cuerpo. Ya más adelante, Orbud prepara una trampa para el titán de Rod Reiss, alistan bombas para matar al titán antes de que destruya el distrito y así lo logran. Historia se anuncia ante la gente como la nueva reina de los muros. Tras la eliminación del titán, vemos como Kenny apenas vive para entregar un suero titán a Levi. Pero antes de morir, Kenny nos muestra su pasado. Y en ese pasado, Kenny conoció a Uri Reiss, hermano de Rod Reiss. Y él era quien tenía antes el poder titán, antes que Frieda incluso. Le enseñó también a Levi a sobrevivir en los barrios bajos, ya que la madre de Levi era una dama de compañía. Y con todo esto, comienza la coronación de historia como reina de los muros. Pasan dos meses, Eren decide ver al calvo que no entrenaba en su etapa de cadete, ya que éste conocía a su padre, Grisha. Donde nos revela que Grisha apareció de la nada, fuera de las murallas, sin recordar nada y tampoco sabía por qué estaba ahí. Y después de eso, empezó a vivir en el distrito de Chinganchina. Allí conoció a una mesera, se casó y juntos tuvieron a Eren. Tras el ataque del acorazado y colosal, Eren le cuenta a su padre que su madre murió a manos de un titán. Y entonces Grisha lo lleva a un bosque y luego de eso, solo aparece Eren con la llave del sótano. Y desde entonces, no se tiene rastro de Grisha. Indirectamente nos indican que Eren obtuvo el poder titán devorando a su padre. Luego de esto, la legión se da un festín y por fin, después de tres temporadas, se dirigen hacia Chinganchina para recuperar la muralla y así acaba esta primera parte de la temporada. Y nos vamos con el segundo arco de esta tercera temporada de Chingeki no Kyojin, arco de la batalla de Chinganchina, que son del capítulo 13 al 22. Comenzamos con la llegada de la legión al distrito de Chinganchina con el objetivo de sellar los agujeros. Armin encuentra una fogata y tres tazas, las cuales fueron utilizadas recientemente. Gracias a esto, se da cuenta que Berthold y Reiner se encuentran ahí escondidos en algún sitio. Eren logra sellar uno de los agujeros con su endurecimiento titán, mientras que Armin está a cargo de la búsqueda de Reiner y Berthold. Un soldado random encuentra a Reiner escondido entre los muros y este es asesinado. Reiner, tras recibir una paliza por parte de Levi, se transforma en titán. Después de eso, aparece el titán bestia, rodeado de titanes, dispuestos a atacar a la legión. Durante el enfrentamiento contra Reiner, hay un flashback. En este flashback se encuentra la creación de una nueva arma anti-titán conocida como la lanza relámpago. Se especifica que el uso de esta arma debe ser de alto cuidado, ya que un error podría matar incluso al que posea el arma. Esta lanza fue creada con el objetivo de enfrentar al titán acorazado, y de hecho funciona, ya que Reiner termina con la nuca destruida por estas lanzas. Pero estando sin cabeza, Reiner aún así logra mandar una señal con un grito, y entonces es cuando el titán bestia saca un barril y lo lanza hacia el distrito de Chinganchina. En dicho barril se escondía Berthold. Su idea era que al saltar y caer, este se transformara en titán para así provocar una explosión. Pero esto cambia al ver a Reiner hecho pedazos. Reiner al parecer transfirió su conciencia al resto de su sistema nervioso. Justo antes de ser explotado por la lanza relámpago, Berthold le pide a Reiner que se cubra, ya que este se transformará en el titán colosal. Una vez que Berthold dialoga con Armin, conversación que no llegó a nada, se transforma en titán colosal y destruye todo a su alrededor con la explosión. El grupo donde están Levi y Erwin se encuentran enfrentados a los titanes puros, hasta que el titán bestia empieza a lanzar piedras, y con eso masacra a gran parte de la legión. Mientras que el titán bestia seguía lanzando piedras, Levi y Erwin tienen una conversación emotiva, y en esta charla Erwin arma un plan para atacar al titán bestia, y hace que Levi lo derrote. El plan solo consiste en hacer decarnada frente al titán bestia. Armin es atravesado por una piedra lastimosamente. El titán bestia, confiado de que derrotó a la legión, se le aparece a Levi y este básicamente le da una paliza. Pero el titán bestia en su forma humana es salvado por el nuevo titán, que al parecer también es inteligente. Este titán es el titán carreta. Volviendo con Mikasa y Armin, ellos no saben qué hacer frente a Reiner, que se ha recuperado, y Bertolt, que está en su forma de titán colosal. Durante el combate, Eren fue lanzado hacia el muro. Armin arma un plan para obtener la victoria. Mikasa y los demás deben enfrentar a Reiner, mientras tanto Eren y Armin irán contra el colosal. Es una heroica escena. Armin decide sacrificarse, siendo calcinado por el titán colosal. Mientras que Mikasa, con la ayuda de Hanji, que por cierto se creía que había muerto por la explosión del colosal, logran vencer a Reiner sacándolo de su titán, con la lanza relámpago. Eren ve a Armin calcinado, mientras se lamentaba por ello. Aparece el titán carreta con el portador del titán bestia. Ellos tienen un corto pero interesante diálogo, pero aparece Levi en su modo verser, lo cual hace que el titán carreta y el bestia se vayan, dejando a Bertolt. Después de eso, Eren se da cuenta que Armin está vivo. Hanji, Jan y Mikasa tienen capturado a Reiner, el cual les entrega una carta y pide que por favor se la den a Historia. Luego de eso, aparece el titán carreta y se lleva a Reiner, por lo cual Reiner sobrevive. Luego de una intensa pero emotivo momento por decidir quién se salva y con ello ser portador del titán colosal, Levi le inyecta el suero titán a Armin y este mismo devora a Bertolt, obteniendo su poder. Por lo que ahora, Armin es el nuevo titán colosal. Tras la batalla y la victoria más importante, la Legión busca si hay sobrevivientes, pero tristemente no los hay. Los únicos sobrevivientes de la Legión son Eren, Mikasa, Armin, Jan, Sacha, Connie, Floch, Levi y Hanji. Estas nueve personas son las únicas que quedaron de la Legión. En pocas palabras, murió el 99% de la Legión durante esta batalla. Una vez dicho esto, Eren, Mikasa, Levi y Hanji se dirigen a la casa de Eren. Una vez llegan al sótano, no ven nada, solo una oficina. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Mikasa encuentra un cajón. En dicho cajón se encuentran tres libros. Uno de estos libros contiene algo en lo cual dice lo siguiente. Esto no es un dibujo, es una fotografía. Se obtiene el positivar en un papel especial, el reflejo de la luz del sujeto fotografiado. Yo vengo de afuera de los muros, donde la raza humana aún vive. La raza humana no se ha extinguido, ni mucho menos. La Legión vuelve de manera victoriosa por recuperar el muro Maria, pero a la vez impactado por la información de los libros. Luego de esto, hay un flashback de Grisha de cuando era niño, el padre de Eren hace muchos años atrás. En el flashback vemos a Grisha junto a su hermana menor, Faye Jaeger. El lugar de donde viene Grisha se parece un poco a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Faye se pregunta si algún día serán ricos, que si podrá mirar desde arriba un sappelin. Tras ver esto, Grisha escapa del muro junto a su hermana para ver el sappelin. Pero son pillados por unos agentes, los cuales les piden un permiso. Tras ver que no tienen un permiso, Grisha recibe un castigo por parte de uno de los oficiales. Mientras que el otro se lleva a su hermana. Lamentablemente, después a la hermana de Grisha es encontrada muerta. Pasaron los años y Grisha ya es un adulto. Se entera de la verdad sobre la muerte de su hermana Faye. Fue devorada por perros. Tras esto, Grisha se une a los restauradores de Erdia. En el cual, a los días, recibieron a Dina Fritz, descendiente de la familia real Fritz. Existía una rama de la familia real que se había quedado en Mare. Para los herdianos, Ymir Fritz es una diosa. El titán fundador es capaz de controlar a todos los titanes, incluso a los inteligentes. Dato importante. Grisha y Dina tuvieron un hijo, al cual llamaron Seke. Este nada más y nada menos que el titán bestia. Seke es el hermano mayor de Eren. El plan de Grisha era que su hijo Seke obtuviera un poder titán. Para poder ir a la isla paraíso y a través del plan de Mare, obtener el poder del titán fundador. Pero este plan, por alguna razón, falla y son traicionados por Seke. ¿Quién lo denunció la policía de Mare? Grisha y los restauradores son condenados al paraíso. En otras palabras, a ser transformados en titanes. Grisha discute con los oficiales de Mare, mientras que es transformada en titán. El titán de Dina resultó ser el titán Laura Vos. Eren tiene la sensación de que estaba soñando, pero se da cuenta de que ha conectado con las memorias de su padre Grisha. Volviendo a la época de Grisha, uno de los oficiales resultó ser un infiltrado. Este era nada más y nada menos que el búho nocturno, el cual extermina a los soldados con su forma titán. Dicho titán, es el mismo titán que posee actualmente Eren. El búho nocturno se llama Eren Kruger. ¿Coincidencia? No, 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 no. No lo creo. Eren Kruger nos revela que cada uno de los nueve titanes tiene nombre. Aquí te nombraré a todos y cada uno de ellos. El titán fundador, el titán colosal, el titán acorazado, el titán bestia, la titán mujer, el titán mandíbula y titán carreta. El titán de Eren también tiene nombre y este se llama titán de ataque. Cada portador de los nueve titanes muere a los 13 años de haber obtenido el poder. Si el usuario muere sin transferir su poder, este pasará a un bebé herdiano. Recién nacido, tras la muerte del usuario. Todos los herdianos están conectados a las coordenadas, tanto en el pasado, presente y futuro. Eren Kruger motiva a Grisha a ir a los muros y robar el titán fundador. Durante ese discurso, Eren Kruger menciona a Armin y a Mikasa. ¡Nani! Volviendo al presente, los altos mandos de los muros discuten sobre si revelar esta información o no. Mientras que Eren llega a la conclusión de que si toca a un titán con sangre real, podrá usar la coordenada. Pasa un año en la serie y nuestros héroes se dirigen a una ubicación. En el camino encuentran a un titán que está arrastrándose y también encuentran el muro donde los herdianos son enviados al paraíso. Y al otro lado de este muro está el mar. Una vez llegan al mar, nuestros protagonistas se muestran muy felices, pero Eren no. Se concentra de hecho en su objetivo y se pregunta si matamos a los que están al otro lado. ¿Seremos libres? Y así termina esta tercera temporada. Y bueno amigos, espero que este resumen haya sido de tu agrado. Si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras pulgar arriba, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Un saludo para estas personitas y si tú quieres un saludo en el próximo video, te invito a seguirme en Instagram. Te cuento además que hago directos a diario en Twitch, reaccionando a distintos animes. Los links de todas mis redes sociales están como siempre en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima. ¡Yija! Exit from the Kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En falta más Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video Y dale like